Hola amigos de Talento y Fama, mi nombre es Julio Pachón, soy Silvio Murcia en la nueva producción del canal Caracol una comedia que va a divertir a la familia, que la va a volver a unir como los productos anteriores, este vuelve a apostarle a que la familia esté pegada al televisor divirtiéndose y reflexionando a través de El Tesoro, la nueva comedia del canal Caracol